Más se asusta Pues si, no, pero está bien bonito ahí Hasta el fin que se me hizo conocer No, no conocía La del bálsamo Pero que cosa más helada, yo me metí hasta aquí Porque así que como andaba, porque ahí andaba tapado la nariz No, no, yo no Ah, si dicen que no tocan fondo Que te traiga el agua de esas cosas, por favor, chuprún, chuprún Hasta que ahora la de todo el abajo No, y fíjate que antes era más bonito ahí, fíjate Porque por ejemplo llegaba más turismo Y bien raro, yo siento bien raro Porque llegaba más turismo y era más peligroso Ajá, si dicen que era más peligroso Porque era más peligroso Porque ahora la calle llega, casi lo dejan en la puerta Sí, porque los carros los metieron hasta allá Ya casi, casi para bajar así Ajá, porque yo en moto hasta allá naranjo Ya de ahí no fue, ya me estaban esperando ahí arriba Ajá Porque me quedé, me quedé, me di como vuelta Y que me diera todo el viento Y entonces eso me había tapado toda la nariz Yo desperté, yo sentí con el chico Y de ahí me levanté como a las 7.20 Quizás me levanté ¿Usted qué dice? Yo en el video me la pasé una tarda nomás De ahí que solo llegué, mira Mi mami me tenía, me había guardado unos panes Me dio que me comiera uno Me comía un pan Y ya de ahí me puse a lavar una ropa Que tenía yo a la chuca ¿Verdad? Me la puse a lavar Ya de ahí llegó como a las 5.00 o 2.00 de la tarde Le di a mi mami que hubiera más río Porque ya había llegado mi hermano Ajá Y entonces me dijo ayer que estaba bien Que fuéramos Y era el fuego que había sobrado Entonces la llevamos para el río allá Nosotros vamos a estar con Puma, la Yensi Mi mami, mi papi Nelson No, Nelson Y la Pana Pero a mí me gustó Fíjate Yo nunca había vivido eso Desde que va Que va toda la gente Lleva los Como cositas Con comida y todo Nunca, nunca Ajá Yo por eso le digo Yo por eso le digo Salvaron mi día Le digo El año que te pusiste bien Perro Dos años Dos años Dos años ya Cindy por Dios Y esas cosas Sí, sí Porque el año pasado No, no El año pasado Fue el año un día Ajá El primero Creo que fue Pero fue el año antes pasado Ajá El año antes pasado Y este año tuvo un año Digamos Ajá Para tener dos años Cindy con Como ha cambiado Porque nosotros fuimos ayer Solo, o sea Con soda Churro Comida Ajá Porque todos habían venido Desde Guatemala Ay, no Pero sí bien bonito Me gusta esa tradición Fíjate De leer ¿Qué onda vos? Kevin ¡Ah! ¡Kevin! ¡Woo! ¡Ah! La guapa ¡Ah! A ver Es todo bien bonito Es bonito pasar así Con la familia Como dice la Wendy Ajá Yo tengo una copilita Por el primero Por el primero Sí, vamos a ir Básito Tomar las personas En el río Relajado Por la gallina Por ahí Y es bien La gallina Es bien raro Fíjense Porque por ejemplo De allá Estaban diciendo Que nunca habías comido Pan relleno Para la gallina Ajá Porque allá son Cabales Chicharrones Ah Carme Azaga ¿Qué haces a día? Nada No hace panes Porque por ejemplo Ella me dijo La Ana Para mí El primer año Que yo para el 24 Me voy a comer Pan relleno Con todo No que ya Hacen tamales Chicharrones Sí, porque Quienes más Pero la de ¿Tamales? 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 Ajá Ya es la tradición De ellos Así va Le dijo Le dijo Me dijo Ayer No sé ¿Quién Me dijo Ah Pues yo le pregunté No voy a trabajar Bien Ahorita Vamos a ir Me dijo Ahorita cortarle Unas hojas Voy a hacer tamales Va Me dijo Le voy a hacer tamales Hoy está el 25 Sí Sí Porque mi mami El 20 ¿Cuándo fue? El viernes No ¿Cuándo fue el primer día? No El sábado fue Ellas hicieron tamales Ahí en la casa Y el 24 Ella solita la pasó ahí Con la Raquel Ajá Y este Bueno Iba a llegar ¿Por qué no te la trajiste? ¿Por qué no te la trajiste? No Muy aburrida Y no Este ¿Cómo se llama? Sí No No Porque No 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 Mi mami es bien aburrida Por ejemplo Ya cuando hay que nazca Este Este ¿Cómo se llama? El niño Alonso se la quiere llevar Como para unos días Para que ella esté ahí Y todo Y Ajá O sea Pero solo como Unos cinco días Y Y este Porque no encuentran Como Como una muchacha Algo así Ajá Pero ella dice Que no No sé Entonces Y le dice Y le dice No Entonces Y le dice Alonso Vaya hace unos días Le dice Vaya hace unos días Le dice Para que esté allá Y cambie de ambiente Y todo Y ella no quiere Porque dice Que se va a aburrir Que va a estar encerrada allá Y que no sé qué Pero aquí no va a estar encerrada Sí Aquí viene Va a estar al río Mira Ahí puede sacar una cita En la calle Dijo la que dice No Allá que esté en la casa No Para el río No Porque no se baña el hijo Que Mira Nada se baña Es mentira Pero va a estar en la calle Es otro nivel Ah Ella sí Le encanta Ella sí Ella sí Y como No lo trae No lo trae No lo trae No lo trae Aunque yo Que la va a traer Ay Dios guarda Le voy a decir Que si las trae Para el cumpleaños Damián Pero quién sabe Que las voy a traer Bien Ahí sí Fíjate que sí Podrían venir Porque los niños Sí Los aman Sí Mira que por la casa No hay nadie Allá mira Porque yo ahí Le voy a traer Mandarle chofer No puedo Pero el hijo Tiene cárcel Lo voy a traer A ver si nos cae ¿Qué día cae El cumpleaños? Ajá ¿Qué día cae? Diez semanas El cumpleaños El cumpleaños El cumpleaños Vaya Está bien Está bien Ajá Me las traigo De un sol Después las voy a dejar Y me regreso Como tipo miércoles ¿Qué? ¿Ah? Lo bueno Que la anda lapicero Ahí Vaya Kenny Vaya Ese día El sábado Se puede ir conmigo Y se viene Domingo con nosotros Para la fiesta Ajá Y de verdad ¿Cómo vamos? Te está ahí Con los preparativos Ya Porque ya Mira Lo que Yo Yo considero Vaya Chucha Chucha ¿Por qué no me hizo La nota de la Cindy? La punta De los colados Que necesito La Cindy tiene años Y el colado Lo van a hacer juntos Mes Ajá Hay que Haciendo la base Y todo eso Pero no va a pasar El 61 Pero lo que Lo que tienen que hacer Ahorita Dijo que me iba a pasar Del 24 ¿Y eso que le importa Al niño que lo quiera? No es que miren Es algo que te va a tomar Un montón de tiempo Solo son las bases Se les paga el internet No, pero no Pero malo Que usted se ha preparado Desde ya Con tiempo Hace la base Ya dejo Y hay que hacer Cuando ya Van a poner la luz Ah Pues sí No Lo que tienen que hacer Bueno Que vos Tienes que sacar Como una lista De las cosas Que te hacen falta Para ya estar Como preparado O que hay que comprar Por ejemplo Quiero sacar Es la lista De la gente Que voy a A invitar De ver Cuántas vejigas Más se van a comprar Los tubos Porque van a comprar Y van a comprar Y van a comprar Tienes que van a comprar Tienes que van a comprar